¡Bum, bum, bien, next or die, don't fuck with me! Ven. A ver si no me caigo a la verga. Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy fue día de campamento, así que pues nos pasamos la noche aquí con algo de frío, hicimos una carne asada o un asado como le llaman en algunos lugares, estuvo bastante chido, así que ahorita vamos a ir a buscar un skate park que está por aquí, estamos cerca de Chapada. Y pues vamos a ver qué onda. Bueno, de hecho ayer tuvimos una carne asada, pero bueno, lo de la cerveza sea verdad, tomamos algunas. Realmente la cerveza puede ser buena hasta cierto punto si no abusas de ella. Bueno, y también por acá creo que se practicaban algunos rituales satánicos en la noche. De hecho me recuerda al cementerio de mascotas, no sé si han visto esa película. Pues bien, llegamos a un tren, nos vamos a ir de indocumentados. Verga. ¿Cómo se van? Pues sí, este es el tren que nos va a llevar a... ¿qué parte de Estados Unidos? ¿California? ¿California? Bueno, nos va a viajar en Tijuana y ahí nos vamos a morir de hambre y vamos a pagarle un coyote para que nos deje cruzarnos. Aquí disfrutando de un buen coquito para hidratarnos. Se le irá a darle. Aquí tenemos las bicis. Atrás trae un rack arriba en el techo, pero iba muy rápido por la carretera y se reventó algo. Entonces, pues, los voy a traer ahí. Quizás me rayen el carro, no sé, pero bueno. Pues bien, banda, estamos en la skate bar de Chapala. Hay algunas transiciones, un poco de street por allá y por allá está el lago de fondo. Supongo que lo han visto en otros videos. Aquí ya han venido a grabar varios youtubers que le dan al BMX. Pero, pues, si no lo conocían, es Chapala. Es un lago de los más grandes de México. Está interesante aquí. Vamos a ver qué sale. Bueno, la verdad es que estoy un poco desvelado de la noche anterior. Y no es porque me hayan fiestado demasiado, simplemente porque no lleve una buena colchoneta para dormir. Y ya saben que acampar suele ser incómodo, dormir incómodo. Si a eso le agregas que no llevas una buena colchoneta para descansar, bueno, pues, eso me pasó a mí. Así que. Igual vamos a hacer el recorrido del skate bar para que lo vean. Un volcán. Perdí un poco el control ahí. Está algo mojado y las rampas están un poco resbalosas. Bien, pues, lo que sigue es ir a montar esa U otra vez. Bajar un bar spin tile tap. Vamos. Uno más. Pues lista la línea del día de hoy Estuvo chido Un bar spin type Tile tap un poco complicado Pero chido Estamos aquí con dos pequeños locales ¿Cómo te llamas? Raimundo ¿Y tú? Pues mira Vamos a conocer un poco más el lago por acá Bueno como pueden ver Hay muchas chicas guapas también por aquí Estaría chido un salto al agua Si este video llega a 5000 likes me lanzo al agua Sin problema Pues vamos a hacer un bar spin cerca del puente Cerca de la caída del puente 360 Bien Bien pues también un poco de montaña banda Verga Verga Me pregunto si se podrá pasar por aquí O no Creo que es un drenaje de hecho Joder Pero bueno Mi intención si es Darle un poco por el lago Verga Verga A ver si no me caigo a la verga Verga Interesante Buena forma de usar la MTB Si fue todo un reto la verdad Hay que hacer otro gap Vamos a ver Vamos a ver que hay en el fondo de Chapala Vamos a ver 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 Un коom Este Un Lo único que pasó es que me mojé los pies ¿Qué onda banda? Pues el día de campo ya se acabó, ahorita estoy aquí en el skatepark Y pues vine a bajar un truco que quería hacer, una combinación de hecho Barspin, bueno es... Barspin, Tiltup, Icepeak, no sé, Tiltup otra vez y volver a entrar de Dropping Así que vamos a ver cuántos intentos me toma hacer ¡Puta, puta madre! ¡Hijo de perra! ¡Ahí está! ¿Cuál es? ¡Llabo! ¡Llabo lo clava, güey! ¡Eso nombre está aquí! ¡No, verga! ¡Verdíos! 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 Aquí estamos con estos pequeñines, quieren salir en el video, saluden Saluden cabrones ¡Saluden cabrones! Todos ellos ven el canal Estos cabrones también ven el canal así que ahorita me van a dejar grabar Pues... pues bien banda, estuvo chida la sesión ahorita, llegué al skatepark local Este, pues todo salió bien Logré bajar ese Bar Spin Tile Tap Ice Peak La verdad es un combo que estuvo bastante bueno Y pues ahorita estoy en un Starbucks de hecho Y vine a cargar el nuevo video Así que si todo sale bien El día de hoy tiene que haber un nuevo video en el canal Pues bien banda Yo sé que a ustedes les gustan mucho los descensos Así que vamos a agarrar una bajada Bien perrona Traemos un camión atrás Y se ve que está un poco encabronado Yeah Darks Verga Esto va muy rápido carnal Yeah bitch Mierda Por allá van unos pequeños bikers Estuvo chido, ya subí el video ¿Qué onda? ¿Ya acabaron de darle o qué? Sí ¿Van a volver al skatepark o qué? Qué loco Ya vayan a hacer la tarea mejor cabrones Sí, ya Nos vemos Bien, pues hoy decidí salir de casa Un poco tarde De hecho ya casi se va a ir la luz del sol Pero tenía ganas de pedalear un poco Y pues siempre es divertido pedalear Duermen más a gusto Y pues la mejor ruta siempre para mí es el centro Porque siempre hay algo que ver por acá Muchos colores, personajes, gente Desde los que tienen todo Hasta los que no tienen nada Es un contraste aquí de cultural grandísimo Pero bueno Está de repente interesante Ponérselos en un video ¡¿ beginiéndose de la luz del sol? ¡Nos vemos! Bueno, a veces salir a las calles a pelear Realmente me relaja Es como meditar, ¿sabes? Y justamente En este momento de mi vida Estoy teniendo una situación en la que siento que ya no estoy creciendo Como persona Necesito desarrollar mis habilidades Y no sé, he estado pensando en irme a Canadá, por ejemplo Es un país que está ofreciendo oportunidades bastante buenas A toda América Latina en general Y teniendo en cuenta la situación que vive América Latina Donde, bueno Por lo general, sí puedes Hacerte de tus cosas, tener dinero y eso Pero te tienes que matar trabajando todo el día ¡Vamos a toda velocidad, hermanos! Sin freno ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Verga! Pues bueno banda, yo espero que les haya gustado el video de hoy Estuvo interesante Fueron varias actividades Nos la pasamos muy chido Entonces Esperen el próximo vlog Apoyen en Patreon Por abajo están las redes sociales También hay un código ahí gratis para ustedes de Uber Así que úsenlo Va a estar chido Y nos vemos pronto Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Y nos vemos pronto Boom Beach ¿Qué onda banda? Pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea Tenemos gorras, snapbacks Tenemos playeras bastante cool aquí del canal Ya saben, el logotipo oficial Boom Riders Team Para que sean parte del equipo Entren Abajo en la descripción Va a estar el link De la tienda en línea Hacemos envíos a todo México Por ahora Pero también Esperamos hacerlo algún día Al resto del mundo ¿No? Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom Beach ¡Gracias!